Los Junior Y una vez más, el que le presentas A la organización, sangre solidera Mi carnal, el famoso Lobo Hasta Harrison, New Jersey Ya la noche se va llegando Y el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores Que la cumbia alegre nos cojo Yo a los cocos me voy A chupar y a bailar Yo a los cocos me voy A chupar y a bailar Me voy a gozar con mi negra En el ambiente de los cocos En el ambiente de los cocos Me voy a bailar con mi negra Yo a los cocos me voy A chupar y a bailar Yo a los cocos me voy Me voy a chupar y a bailar Nuevamente, la tremenda Mari Gautista Y todos los tremendos de la rumba Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 sabrosito negra Escúchala Escúchala Hey yeah Y la sangre son mi cera Puro San Gollito Siempre con el grito de guerra Yo a los cocos me voy Yo a los cocos me voy Yo a los cocos me voy A yo se me voy A un mal Y ahora se va, para el talento de Jerry Hasta West New York Yo me voy para los cocos, porque allí sí que hay sabor Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Olé, 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 olé Vamos todos a gozar Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Yo a los cocos me voy a chupar y a bailar Sabrecito, 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 negra